Están en su canal, Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Algo dice es que las derrotas se escuecen, pero hay un compañero, no es vuestro, que dijo que efectivamente de las derrotas es cuando más se aprende. Y nosotros hemos sacado conclusiones, por eso dije, muy positivas de esta situación. Entonces estamos contentos y creo que nos ha venido muy bien este partido contra Colombia. Dice que habéis sacado conclusiones muy positivas, me gustaría saber cuáles son esas conclusiones. El equipo estaba bien y el segundo tiempo seguimos dominando, pero si es verdad que hubo otros golpes, otras opciones a ellos de desarrollar su potencial, que es tener una velocidad endiablada. Y el partido, además que es Colombia, que no es el partido del equipo de la comunidad de vecinos, y era un equipazo que sabíamos que no se iba a poner en dificultades. En todo caso siempre hay momento para ese análisis, calmado, frío y muy profesional, de evaluar todos esos aspectos y vimos que incluso en las peores de las circunstancias eran situaciones de las que hemos aprendido, porque intentaremos que no se hubo nada a repetir. ¿Puede llamar la atención que echan ante dos rivales sudamericanos, que igual poco tiene que ver con lo que os podéis encontrar en una Eurocopa? No sé si influye más en estas decisiones lo comercial que lo deportivo y qué papel juega el staff. No, mira, nosotros estábamos completamente de acuerdo en que fueran estos rivales, se nos propuso, y yo lo de que sean futbolistas de equipos o selecciones con diferentes características pueden ser circunstancias puntuales, pero seguro que vamos a encontrar en la Eurocopa equipos que corran tan rápido como Colombia a la transición, equipos que vayan a querer competir con nosotros en la posesión, como seguro que va a ser Brasil. No veo que haya ningún inconveniente en jugar con este tipo de rivales, todo lo contrario. Creo que precisamente lo que haces es enriquecerte más, porque vas a tener que afrontar exactamente esos aspectos que tienen cierta peculiaridad con estos equipos, pero que también es fútbol, que en momentos puntuales contra otro rival, ya sé que el rival que sea, vas a tener que necesitarlos también. Era el momento de jugar dos partidos fuertes. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.